¡Hola viejas! Este es arte postmoderno Aunque no lo crean Aunque duden Yo sé que dudan todo el tiempo Porque así debe ser Deben dudar de todo Incluso de mi Porque el arte postmoderno me posee Bueno, partimos a otro tema Aquí hoy les quiero presentar esta obra Que se llama Inhumano Inhumano Fue realizada con acuarela sobre papel Y con cordones Esto que ven acá es un cordón Por eso es una media mixta Esta vez Esta es arte postmoderno postmoderno.com.ar